Hermanos y hermanas, qué bueno que seguimos hablando de todo este proceso para la canonización de San Juan Diego, que nos está permitiendo tocar aspectos de muy diversas formas, muy distintos ángulos, pero que todo se complementa, por supuesto. Estamos hablando del acontecimiento guadalupano, estamos hablando del vidente, Juan Diego, estamos hablando de teología, estamos hablando de pastoral, estamos hablando de espiritualidad, etcétera, etcétera. Realmente es un gusto muy grande. Después de todo lo que fue la canonización, todo lo que se hizo, el esfuerzo fue muy grande. Fuimos, como ya lo dije, a muchas bibliotecas, archivos, tener la documentación en mano. Hice muchas cosas, digamos, a tono pedagógico para mostrar, entre otras cosas, un rollo que ya algún día les mostraré, todo un rollo que pues serán como cerca de 40 metros el rollo, donde en cada columna de 5 centímetros tengo los documentos que se fueron encontrados y lo fuimos poniendo, lo fui poniendo exactamente en donde le tocaba. Y, lógicamente, todo eso ayuda pedagógicamente a descubrir toda una historia de salvación del acontecimiento guadalupano. Una de las cosas, de los aspectos que se lograron de una manera maravillosa y que me honro mucho en ser cofundador de esto, es el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Hubo un intento antes que quisimos hacer, que le encomendamos a Monseñor José Luis Guerrero. Nosotros, Fidel González, pues vive en Roma, yo estaba en Roma precisamente por la violación y todo eso. Entonces, él lo trató de hacer con amigos, con un notario, etcétera. Pero, pues no se logró. Definitivamente no se logró. La manera de estructurar todo esto, desgraciadamente, no era la mejor. Todo eso, yo cuando vine a México y que se hizo este intento, para mí fue una sorpresa descubrir que todo eso, pues, no podía funcionar. Simplemente no podía funcionar de esa manera. Duró poco tiempo, lógicamente, porque, como digo, no podía funcionar de esa manera. Entonces, perfeccionó, por supuesto, de plano se hizo otra asociación religiosa sobre esto y es el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, en donde el señor Carenal fue quien funda, junto con nosotros, Monseñor José Luis Guerrero, tu servidor. Tenemos el respaldo, la consideración, la complacencia total de parte de la Fiscalía C, de que también viene a ser prácticamente computadora de este Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, que es una AC y, posteriormente, ya diré el tiempo, el momento, que se convierte en una AR, Asociación Religiosa. Todo esto para beneficiar a todos aquellos que quieren profundizar, que quieren conocer todo el acontecimiento guadalupano desde las fuentes históricas y la convergencia, específicamente con todos estos aspectos que hemos tocado, pastoral, religioso, devocional, espiritual, sociológico, eclesiológico, histórico, muchas cosas de muchos ángulos, incluso ahora, hasta las ciencias exactas, es la oftalmología por los ojos, la cuestión de las estrellas, la cuestión de los canes, la cuestión de la música, o sea, muchas cosas que también están en otro ramo de ciencia con su propia metodología. Así que voy a mostrarles algunas imágenes que nos pueden ayudar en todo esto. Esta, por ejemplo, desde el momento en que el Papa me bendijo, ese honor tan grande, un santo, ahora sí, un santo, santo padre, me bendice en el momento de la concesión del milagro para que se tuviera la canonización de San Juan Diego. Entonces, aquí estamos. Fidel González no es cofundador, es simplemente participa del instituto. Desde, después de analizar todos los autores, los estudios e investigaciones, purificar todo lo que estaba conforme a la verdad comprobada, asimismo, pasar por todos los rigurosos filtros, y me quedo corto con esta frase, de la Santa Sede, se logró la confirmación del hecho guadalupano, de la Cuadalupana en una investigación sin precedentes, esto estoy totalmente seguro, por lo que esta no es una opinión más, sino que es lo comprobado científicamente, confirmado por la Santa Sede y aprobado por el santo padre, Pablo II, especialmente en el momento de la canonización de San Juan Diego. Así que los fundadores, ahí los tenemos, Monseñor, el primero que está ahí, Monseñor José Luis Guerrero, obviamente el señor Cardenal, y tu servidor, con el respaldo del Papa, y también forma parte de un miembro distinguido, no fundador, pero un miembro distinguido, Fidel González, que trabajó también en esto. Así que de ahí se funda, pues, el Instituto Superior de Estudios Guadalpanos, por lo que el Papa Juan Pablo II, y el Cardenal Don Norberto Rivera Carrera, fundan el Instituto, junto con nosotros, el 3 de septiembre del 2003. Actualmente, quien es incluso el gran canciller del Instituto Superior de Estudios Guadalpanos, es el actual arzobispo de México, don Carlos Aguiar Reyes. Él es actualmente la cabeza del Instituto Superior de Estudios Guadalpanos, él es el gran canciller de este instituto, y está, lógicamente, guiándolo, dirigiéndolo, y me ha transmitido, a mí personalmente, esta encomienda de continuar como director general del instituto, así como la encomienda de dar a conocer el evento guadalupano al mundo entero. O sea, sigo con esta encomienda que se me dio. Así que el 3 de septiembre del 2013 se funda el Instituto Superior de Estudios Guadalpanos, el ICEG conocido, y ahí estamos ya en un saloncito, Monseñor José Luis Sustarbidor, en donde estamos dando las primeras clases de este instituto. Y veremos cómo ha ido creciendo, no solamente físicamente, sino también a través de estos medios de comunicación que nos hacen favor de abrir la puerta de sus casas, de sus talleres, de sus oficinas, de sus hospitales, y muy especialmente las puertas de su corazón, para que la Virgen de Guadalupo, ella, sea la que ponga a Jesucristo en el centro del corazón de cada ser humano, de cada hijo sumo. Que Dios los bendiga mucho, pídense mucho, y que uno que forman de esta manera también, que es parte, importantísimo, es el objetivo del Instituto de Guadalupo. Que Dios los bendiga mucho, pídense mucho, y que la Virgen Santísima de Guadalupo los cubra con su manto lleno de estrella. Gracias.